Buenos días a todos, buenos días a latino.net, muchas gracias por permitirme compartir un poquito de conocimiento sobre la parte de Fluider. Y bueno, antes que nada, pues me presento, como ya lo hizo el autor, gracias, de Felipe Hernández Palafotz, actualmente soy coordinador en la Universidad de la Salle Bajío, en la licenciatura en Software y Sistemas Comunitacionales. También soy docente, tengo una maestría en tecnologías web de dispositivos móviles. Obviamente también estoy concluyendo ahorita otra maestría en gestión de proyectos. Y también soy desarrollador Samarin, a pesar de que hoy el curso está enfocado a la parte de Fluider, en su tiempo también fui Samarin Certified Developer. Me gustan mucho las tecnologías .net, al igual como conjuntarse con obviamente algunas tecnologías o herramientas, open source, como ahorita es la parte de Fluider y .net Core, que la verdad, se pueden hacer cosas maravillosas. Entonces, para dar inicio a este webinar, primero voy a andar iniciando un poquito con Fluider, una pequeña introducción, donde se van a andar abordando varios puntos importantes. La parte del concepto del lenguaje declarativo, cómo surge Fluider y cuáles son las ventajas versus RealNedit, Samarin Forms, dado que Fluider es la parte de desarrollo multiplataforma. Por último, vamos a andar viendo cómo es la estructura de un proyecto en Fluider, con Visual Studio Code, obviamente también se podría andar haciendo con Android Studio, que obviamente lo vamos a andar abordando más adelante. Y también en mano de Visual Studio Code, vamos a ver cómo se crea una API con .net Core y directamente el uso de un ORM llamado Dapper, donde en conjunto con MySQL o SQL Server o cualquier tipo de gestor de base de datos, este ORM te permite acceder y de una u otra manera, por medio de que puedas acceder y de una u otra manera, por medio de link que puedas acceder a la base de datos y extraer, pues ahora sí que la información para publicarlo y tener nuestra API ya publicada para ser consumida desde Fluider. Si igual, vamos a andar un poco desarrollando, si no, aún así, al final voy a publicar el link donde va a estar todo el código, tanto de la API de .net Core, como la aplicación de Fluider. Y igual, también les paso mi GitHub, que en este caso es Fernández Palaforts, al rato también lo voy a publicar el link, donde tengo un montón de repositorios de algunos cursos que he impartido. Y también ahí hay más ejemplos sobre Fluider para aquellos que estén interesados en iniciarse en este mundo de desarrollo multiplataforma, puedan ver algunos ejercicios y puedan ustedes mejorarlos. Porque ante todo, en la parte del desarrollo, siempre nos damos cuenta de que podemos crear cosas muy interesantes a partir de algún código que vemos por ahí en Internet. Bueno, ¿qué es Fluider? Fluider, en primera instancia, es una tecnología que proporciona Google para diseñar interfaces narrativas en iOS y Android. De forma analógica, muchos podríamos decir que es muy parecido a la parte de Xamarin y efectivamente es una alternativa más. No quiero decir que Fluider es mejor que Xamarin o que Fluider es mejor que React Native o cualquier otra tecnología existente, como puede ser NativeScript. La intención de esto es que vean una alternativa más que tenemos para desarrollar aplicaciones multiplataforma. Pero vamos a ver un poquito sobre la parte de cómo surge Fluider. En el año 2017 estaba todavía en alfa. En febrero de 2018 estaba en beta. Y por último, la versión 1.0 sale en diciembre del 2018. Como notarán, no lleva mucho tiempo Fluider, pero la comunidad ha crecido y sigue creciendo tremendamente. Hay aplicaciones muy, muy buenas. Muchos tratan de replicar Netflix en el diseño de interfaz de Netflix, en el diseño de interfaz de Instagram. Y les sale muy, muy parecido. Obviamente, una de las bondades de Fluider que vamos a andar viendo más adelante es de que podemos hacer esas interfaces que siempre decíamos de una manera muy ágil, muy sencilla, utilizando el concepto de los widgets que en un momento voy a andar explicando. Reitero y enfatizo, obviamente, porque de repente se puede llegar a un malentendido. No estoy diciendo de que sea mejor que cualquier otra de las tecnologías que nosotros conocemos. Entonces, Fluider utiliza el lenguaje de programación DART y fue creado para las programadoras de interfaces móviles. DART es un lenguaje de programación que poco a poco, no únicamente se ha utilizado en Fluider, sino también en la parte web, también en la parte de backend. Vamos a notar, incluso si nosotros investigamos en la web, nos vamos a encontrar que DART ya lleva más tiempo. Su creación fue años atrás, pero últimamente se ha hecho más popular por, pues obviamente por la tecnología en la parte de Fluider, pero no quiere decir que si nosotros venimos de Java o de SheShark, lo vamos a entender muy fácilmente a DART, Felipe. Sí, porque tiene ciertas semejanzas en código, pero aún así, pues tiene ciertas particularidades que nosotros ya después podemos andar abordando. Abordando, hago paréntesis aquí, también tengo en mi canal de YouTube, unos son como 17 videos sobre DART, por si es el caso que muchos quisieran iniciarse en la parte de Fluider, pero quieren conocer primero DART sobre la parte de los mincys, sobre cómo es la de las clases o cómo es la parte del código. Ustedes también lo pueden ver ahí directamente. Pero vamos a empezar a categorizar. Todos obviamente sabemos que hay tres formas en las cuales podemos desarrollar aplicaciones móviles. La parte nativa, híbrida y cross-platform. Por lo general, en la parte nativa nos encontramos con, de la forma más popular, la parte de Swift y la parte de Cofre. Obviamente no menospreciando o Yeti C o en este caso Java, que fueron los pioneros en la parte nativa del desarrollo móvil. Sino también ver las demás opciones que tenemos. Por ejemplo, Ionic, que últimamente ha crecido mucho con la parte de TypeScript, con la mano de Angular, Fongat y Córdoba, que poco a poco se ha ido disminuyendo, pero no quiere decir de que no sean buenos. Al final de cuentas, muchos y muchas empresas lo abordan para desarrollar aplicaciones híbridas, que tienen que ver con la parte de HTML, JavaScript y algún framework muy particular que ellos ofrecen para tratar de emular funcionalidades directamente en la parte móvil. Y pues tenemos directamente la parte de cross-platform, que en este caso es Xamarin, la parte de Reanedit y NativeScape. Una de las más populares, obviamente, es la parte de Xamarin, la parte de Reanedit. Obviamente, porque ya llevan más tiempo, poco a poco, Fluder se ha ido posicionando en esta categoría, donde a continuación vamos a ver el por qué poco a poco ha ido escalando Fluder. Y por qué muchos desarrolladores de Reanedit, un ejemplo de Reanedit, o algunos desarrolladores de Xamarin, poco a poco también se han ido adentrando en este mundo como una alternativa más para la parte del desarrollo cross-platform. Pero nos damos cuenta que Fluder es una opción más en la cual nosotros podemos desarrollar. O aquí les presento un poquito la estructura sobre otros frameworks y lo que es Fluder. Por ejemplo, otro tipo de frameworks, por lo general te presentan algunas capas, por ejemplo, UI Model, la parte de comparación y actualización. Después pasamos directamente a la parte de la plataforma en específico. native control, la parte de que se hace el render y ya se presenta la parte de canvas y events. A diferencia de Fluder, y esa es una de las cosas que algunos desarrolladores han notado un poco mejor, dado que directamente de la parte de UI, de la parte de interfaz, aplica el render y posteriormente se adapta a la plataforma como tal. O sea, que en este caso, otros frameworks se tienen más capas donde tienen que hacer un ejemplo de que de esos controles que se están ofreciendo por parte de la tecnología, pasa a una capa donde esté la interpretación de estos controles y después, ahora sí, ya a la plataforma en específico. Y aquí no. Directamente se aborda desde la parte UI, hace el render y en la parte de la compilación e interpretación ya queda nativo en la parte de la plataforma. No quiere decir de que no haya deficiencias, obviamente, en Fluder. Sigue creciendo, sigue creciendo y pues cada día, al igual que surgen algunos issues o algunos errores, pues también se trata de, se sigue actualizando el SDK para tratar de contemplar muchos más escenarios. Entonces, una de las cosas que vamos a ver es que Fluder utiliza esquía. Va haciendo esquía. De forma analógica, es como si fuera Unity, que es la parte de videojuegos, que es como un interpretador que ayuda a la persona a desarrollar videojuegos. Acá la parte de esquía, que en ambas, es aquello que se utiliza, esas interfaces, para poder desarrollar aplicaciones, en este caso, esos componentes, en la parte móvil. Y bueno, aquí está un poquito más estructurado cómo está la parte del framework de Dart, la parte de Fluder, que tenemos Material, que es como si fuera la parte de Android, Cupertino, que tiene que ver con los controles de iOS. Todos son widgets aquí. Por ende, después se hace el rendering. Tenemos la parte de animaciones, la parte de los gestos, todo lo que tiene que ver con la parte de gráficos. Tenemos una capa principal, que es la parte de Foundation. Y pues ahora sí que ya para la parte de la última capa, tenemos esquía, Dart y la parte de TEDx, que son los protagonistas para ya ver ya componentes, que cada uno de esos componentes van a ser la parte de los widgets. ¿Por qué surge Dart? Al principio hubo muchas especulaciones sobre que Google había puesto Dart directamente para Fuchsia, un sistema operativo que, llegando a las especulaciones, se dice que en el 2021 podría salir un sistema operativo directamente ajeno a Android y que directamente sería proporcionado por Google. Todos sabemos la historia, obviamente, de la parte de la pelea que está constante entre Google y Oracle. Por ello mismo, Google ha apostado, de repente, por crear su sistema operativo. Pero reitero, son especulaciones en el cual se hizo directamente Fluder enfocado a la parte de Fuchsia. Pero antes de llegar a eso, antes de que surgiera Fuchsia y todo ese asunto, pues bueno, es una, como se menciona, es una alternativa para ese sistema operativo que esperemos que en algún día ya lo saque Google oficialmente. Y si es el caso que no, pues nosotros nos vamos adaptando directamente hacia la parte de Android y la parte de iOS, que en días pues ya va a cambiar de nombre a iPhone OS, creo. Por ahí también había algunas especulaciones sobre el evento de Apple, la parte de desarrollo que ya se aproxima. Y directamente, pues ya vamos a dejar el nombre de iOS como tal. Dart y Fluder. Bueno, para conocer un poquito de Dart, pues aquí se deja alguna página, es dartland.org. Ahí ustedes van a poder ver todos los usos de Dart como tal. Un ejemplo, la parte de Fluder, que reitero, se ha hecho muy popular Dart por la parte de Fluder, pero también existe un framework llamado Angular Dart. Aquellos que son, en este caso, muy amantes a la parte de desarrollar aplicaciones web, ya sea un ejemplo con Angular, pues se adapta muy bien Dart a Angular y se crea un framework muy interesante como tal. Y, por último, también se pueden hacer aplicaciones backend, o sea, APIs directamente con el uso de la parte de Dart. Es una de las opciones que tenemos. Pero no quiere decir que totalmente por estar utilizando Fluder, tenemos que utilizar todas las tecnologías que nos proporciona, obviamente, este tipo de lenguajes de programación. Cabe resaltar, como ahorita se ha mencionado en el webinar, pues acá yo estoy utilizando un ejemplo .NET Core, dado que para mi punto de vista es muy ágil, que obviamente también tenemos la parte de Express, de Node.js, que también podemos crear APIs muy ágiles también ahí, y que están ahí en constante, no como un versus, pero están entre Node.js y .NET Core referente, que quién es más rápido, que obviamente es una de las cosas que no se van a cuestionar aquí en la parte de este webinar, porque obviamente el objetivo es el conocimiento de Fluder. Bueno, por lo general, al estar trabajando con Dart, nos damos cuenta que aquellos que han programado, han tenido oportunidad de programación orientado a objetos, Java, C++, etc., puede entender rápido lo que es Dart, y por ende, aquellos desarrolladores que vienen directamente de Xamarin, o de React Native, o la parte de Android y iOS nativo, pueden adaptarse muy rápido al desarrollo de aplicaciones con Fluder. ¿Por qué? Por ejemplo, y pongo ejemplos de sintaxis para que nosotros lo vayamos comprendiendo. Aquí hay un pequeño pedazo de código sobre la parte de React, cómo está estructurado. Aquí vemos cómo es Dart, que aquí entra un concepto de lenguaje declarativo, reitero, ahorita lo vamos a comparar. Tenemos estas dos, que son exactamente lo mismo, y vemos, pues ahora sí que las diferencias entre uno y el otro. Una de las cosas que vamos a andar denotando es que los objetos, por ejemplo, aquí en el caso de la parte de Dart o en la parte de Fluder, es que estamos utilizando el objeto, por ejemplo, test, y tenemos ciertas propiedades, e incluso dentro de estos, los diferentes eventos que podrían generar este tipo de widget o componente. Por ende, esta es una de las cosas más atractivas del lenguaje declarativo, que a continuación voy a explicar. Aquí tenemos un ejemplo sobre la composición de una clase de Dart. Ya después vamos a platicar sobre qué es un Stainless Widget. Y tenemos un ejemplo, la comparativa de Java, una parte nativa. Por lo general aquí, en el build de Dart, o en este caso de Fluder, ahí es donde se va a componer toda la aplicación de la parte UI. Y aquí, en la parte de Long Create, sabemos que aquí es donde carga el layout de nuestra Activity, de nuestro Android. Cabe resaltar de que los dos tienen un método en específico para la construcción de nuestras interfaces de usuario. Tenemos aquí la parte de darpa.dartland.org, que allí vienen muchos ejemplos e incluso ustedes pueden ejecutar sus propios códigos para la comprensión más sobre el lenguaje de Dart. Ahora, una de las cosas que me agradó bastante, porque yo venía obviamente del camino de Summary, Summary Nativo y Summary Forms. Anteriormente a esto, la parte de desarrollar aplicaciones nativas con Android y iOS, tanto en Colin como Swift. Es que Fluder en su portal tiene analogías que tienen que ver con la parte de Summary y que tienen que ver con la parte de React Native. O sea, aquel desarrollador que viene directamente de la parte de Summary, Fluder nos indica, nos da un norte referente a qué significa que en Summary y qué es lo que simboliza en Fluder. Por ejemplo, en Android, todos sabemos en la parte del Vue que son widgets y que obviamente trabaja directamente con XML. Y pues se puede decir que es un widget derivado de que el XML va creciendo y ahí se van agregando todos los widgets como tal, que en este caso son botones, cajas de texto o cualquier otro componente. En iOS es un poquito diferente. Es la parte UI View. Y también sigue siendo widget, pero acá la parte es un storyboard. Aunque tenemos la parte de los X y B, que es una alternativa para la parte de desarrollo en iOS. En la parte del storyboard, es una de las cosas más usadas, dado que es un lienzo donde tú vas agregando todas tus View Controllers. Estoy hablando de que tú arrastras las vistas, tú arrastras tus propios componentes y directamente ahí se va formando un XML. Obviamente, en la parte visual, solamente vemos todas nuestras interfaces ya diseñadas. En la parte de Xamarin tenemos Element, que sigue siendo widget, y tenemos Xaml, que es una de las opciones en la parte de Xamarin. Ahora, tenemos Real Edit, sigue siendo la parte de un widget, sigue siendo WebView, y tenemos un storyboard, pero poco a poco nos damos cuenta de que todo tiene una similitud. Si diera el caso que ustedes quisieran conocer algunas aplicaciones desarrolladas con Flutter, podemos irnos directamente aquí. Voy a darle clic. Aquí hay aplicaciones desarrolladas, ahora sí que por parte de la comunidad. Nos damos cuenta que hay algunos UI muy padres, que incluso nosotros podemos descargar eso y mejorarlo. Es una de las cosas que me encanta mucho de Flutter, porque te permiten, pues ahora sí que a partir de lo que está establecido aquí, por ejemplo, aquí tenemos Flutter Alertify, nosotros podemos crear nuestras propias alertas muy personalizadas, y nosotros podemos publicarlo, que obviamente ya después les voy a decir exactamente dónde es el link, para ver más widgets, más plugins, donde muchos siguen contribuyendo, siguen creando interfaces muy, muy padres. Incluso, si se diera el caso que se metiera a YouTube, está incluso el clon de Uber, utilizando la parte de Flutter. La verdad creo que es muy, muy interesante. Las interfaces, obviamente también se pueden hacer con Samarin, o se pueden hacer de forma nativa. Aquí es una cuestión de tiempo. ¿Cuánto te costaría hacerlo de forma nativa algunas de estas aplicaciones? ¿Y cuánto te costaría hacerlo en tiempo hacerlo con Flutter? Entonces, ahí es cuando de repente algunas empresas, y hablo aquí en México, León, Guanajuato, la parte centro de mi país, que muchas empresas están tratando de reclutar desarrolladores en Flutter, derivado a que se pueden hacer cosas cosas que comúnmente en la parte nativa, costarían un poquito más de trabajo en tiempos. Es una de las cosas que creo que nos daremos cuenta. Aquellos que han desarrollado que los costos, tanto en la parte de tiempos y costos, son una de las cosas que se fijan muchas empresas para optar por una arquitectura, usar algunas herramientas, algunos lenguajes de programación. Algunos tienen costo, obviamente. Hay algunos que son gratuitos. Y esta es una de las tantas páginas que existen para la parte de conocimiento sobre la parte de Flutter o algunas de las aplicaciones más populares que se han desarrollado. La composición de un proyecto en Flutter. Cuando estamos desarrollando un proyecto en Flutter, ustedes deben de tener considerado algunas cosas. Primero, la parte de descargar Android Studio. Incluso en la página de Flutter, te indica cuándo le das en la parte de Get Started, directamente te dice ahí, descarga el SDK, que ahorita se los voy a decir exactamente gráficamente. Descarga el SDK, que es un SID, directamente por lo en donde tú creas más conveniente. Yo lo puse en documentos, otros lo ponen en la unidad C, dependiendo del sistema operativo que va a resaltar. Y directamente a las variables de entorno, que en este caso en Windows, directamente ustedes pueden agregar esas variables de entorno del sistema operativo, donde están poniendo el path, la ruta de Flutter, para que en este caso el CMD o la terminal lo reconozcan como tal y podamos hacer uso de esta tecnología. Y también, ¿por qué? Porque Android Studio, al agregar eso en las variables de entorno, directamente lo reconoce, tiene el SDK y ya podemos crear aplicaciones en Flutter. Bueno, enfocado aquí en lo que estamos observando, tenemos algunas carpetas. Tenemos la carpeta de Android, que es directamente una arquitectura de un proyecto de Android como tal. iOS, que se está utilizando un concepto de Pubs. Si aquellos que no saben qué son la parte de los Pubs, Pubs es como si fueran los paquetes Nougat de iOS, pero directamente con la parte de Swift, en lo cual te permiten agregar más proyectos y también te permiten agregar librerías. Entonces, aquí se ve una carpeta de iOS que tiene Xcode Project y Workspace Project, que ya después voy a enfatizar sobre ese punto. Lib, ahí es donde vamos a andar programando. Ahí es donde se va a agregar todo el código DART. Ahí es donde se va a agregar tu lógica, tus vistas, la parte del modelo, la forma en que tú quieras estructurar tu código en Flutter. La parte de pruebas, bueno, pues todos lo sabemos, las pruebas unitarias, que comúnmente es lo que más se ocupa cuando estás desarrollando aplicaciones en Flutter. Y aquí hay algunos archivos que tienen que ver con la parte de Git, algunos metadatos, los packages que vas descargando, que ahorita les digo de la página, que comúnmente se utiliza para descargar algunos paquetes. Y un archivo importante que tenemos que siempre tener ahora sí que en cuenta es Puspel.yaml. Este Puspel.yaml es como si fuese el Android Manifest de Android. Es el InfoPeliz de iOS. El Puspel.yaml, aquí es donde vamos a andar agregando los paquetes que vayamos requiriendo. Aquí se va a andar agregando las imágenes o en este caso el PAP donde están todas las imágenes para que las reconozca mi proyecto de Flutter. Entre otras cosas, reitero, ahorita vamos a enfatizar directamente cómo está estructurado ya en una parte visual sobre un proyecto en Flutter. Entonces, nos damos cuenta que la parte de Android, Flutter Activity, tenemos Android Manifest y todos los archivos que corresponden a un proyecto de Android. En iOS tenemos el Flutter AppDelegate, el InfoPeliz, y todos los archivos que corresponden a un proyecto de iOS. Y el Lib, aquí es donde viene, aquí es donde vive la aplicación en Flutter y concentramos todos los archivos .dart. Como les dije, Puspel.yaml es el archivo de configuración. Obviamente, es un formato, está en un formato de serialización y los datos legibles por, en este caso, humanos inspirados en lenguajes como XML. Esto es un ejemplo de la parte, de la parte de Puspel.yaml, en el cual vemos que está ahí intentado. Y esto es muy importante, eso es uno de los típicos errores cuando estamos iniciando en Flutter. De repente, ustedes dicen, bueno, aquí veo Environment, dice SDK, que se está trabajando con la versión 2.0, menor a la 3.0, pero ¿por qué SDK no está al mismo nivel de Environment? Si lo vemos, aquellos que han tocado algunos lenguajes como Python, vemos que también es un lenguaje indentado. Que, que si bien, a la hora de que ustedes lo están colocando de esta manera, tiene, ahora sí que su razón de ser. El SDK no puede ir a nivel de Environment porque Environment tiene que ver con más cosas aparte del SDK. Igual las dependencias. Las dependencias son todas las librerías que nosotros podemos descargar o usar. O sea, no los podemos poner al mismo nivel porque esto conforma lo que refiere a cada uno de los diferentes rubros. Entonces, si hay que denotar que en Puskull.yaml sí es un archivo de configuración, pero debemos entender exactamente dónde colocar cuando lo vayamos a modificar alguna línea en específico. Como se observa, aquí tenemos dependencias Flutter y dentro de Flutter tenemos el SDK de Flutter y a nivel de Flutter tenemos Cupertino Icons. Ustedes se preguntarán, Felipe, me has mencionado Material y Cupertino. Material tiene que ver con toda la parte de Material Design de Android y Cupertino tiene que ver con toda la parte visual de iOS. Obviamente están en ciertas versiones y igual que en este webinar puede estar trabajando en la 0.1 de Cupertino Icons o puede estar trabajando en la versión 0.2.0. Obviamente esto va a seguir escalando hasta llegar en un punto de madurez y si diera el caso que haya alguna mejora en los sistemas operativos móviles ustedes van a poder crear o usar algunas versiones más recientes. Aquí también está un otro uso de la parte del punto YAML sobre la parte de los assets. ¿A qué me refiero? En este caso algún tipo de tipografía que nosotros queremos usar directamente en nuestra aplicación o que directamente la necesidad de la empresa lo requiera o lo demande. Al final del día pues como todos no vamos a dejarle el texto o el tipo de fuente que viene por default en los IDEs de programación o en este caso en los proyectos que desarrollamos en la parte móvil. A veces se requiere un tipo de tipografía ya personalizada en el cual ustedes lo pueden agregar de esta manera. Entonces llegamos a un punto. Felipe me has dicho sobre algo sobre programación declarativa y que lo utiliza Flutter. Flutter toma su principal inspiración en React. ¿Por qué? Porque se trabaja con estados y React trabaja con estados también al igual algunas ventajas en las cuales nosotros podemos directamente abordar en tanto en React podemos verlo reflejado en la parte de Flutter porque es muy muy semejante. Entonces React utiliza un estilo de programación declarativo. Declarativo versus imperativo. Tenemos la forma imperativa que es la forma más común para desarrollar y tenemos la forma declarativa. Ustedes vean la diferencia. Lo dejo aquí un momento. Tenemos la imperativa tenemos la forma declarativa y nos damos cuenta que exactamente es muy parecida. El detalle aquí es de que directamente en el objeto o en el control que se está trabajando se están agregando todas las características que comúnmente aquí lo tendríamos que haber hecho en algunas líneas de código de forma independiente pero aquí todo va como si fueran bloques. Porque les digo que hay que poner atención al lenguaje declarativo. Aquellos que son desarrolladores en iOS hay ahorita una tenemos SwiftUI la parte de SwiftUI que es aplicaciones universales reitero aplicaciones universales para el ecosistema Apple Apple la apuesta sobre la parte de desarrollar la aplicación en macOS y que también funciona en iOS y en tvOS misma manera desarrollas una aplicación en iOS y va a funcionar en macOS como si fuera una aplicación de escritorio ahí es donde entra el concepto de SwiftUI y trabaja algo muy parecido a la parte de Flutter un lenguaje declarativo entonces ustedes se imaginarán en lo cual muchos dirán entonces ya no vamos a tener las partes visuales donde vamos a arrastrar botones y vamos a andar arrastrando TableView o en este caso RecycledView de Android y directamente lo vamos a andar relacionando por medio del código digamos que la forma de hacerlo aquí en Flutter como igual también en SummerInform pues siempre ha sido desde código hacerlo de esta manera para que sea pues de otra manera más versátil si bien hay algunos editores que también ahorita los voy a mencionar que ayudan bastante en la parte del diseño pero te generan código basura que después tendrías que aplicar reingeniería de software para poder crear las aplicaciones que en verdad pues ahora sí que sean duraderas y que tengan solamente el código que en verdad se necesita una de las cosas que que se van a apreciar mucho es de esta manera la el estilo imperativo cómo se desarrollaría o cómo se ve con base en línea por línea de código y el estilo declarativo cómo en verdad se ve utilizando esa manera de programación ok entonces la estructura de un programa en flutter siempre va siempre se va a andar trabajando dependiendo con los la parte de material punto dar que es directamente todos los controles o algunas cosas que tiene que ver con la parte de material design para la parte de android igual aquí lo dice widgets de material design provistos por ese dek de flutter pero felipe no me ha quedado claro muy bien sobre la parte de los widgets ustedes se preguntarán un widget para flutter es como si fuera un pequeño componente o un control en específico pero tú puedes crear tus propios widgets imagínate que está el widget de una de un icono no sé de una estrellita y creas un widget de un rating bar porque no existe el rating bar como tal en flutter pero tú puedes crear un rating bar a partir de otros widgets que te provee flutter entonces es una de las bondades que ustedes van a notar mucho en la parte de flutter se puede reutilizar mucho el código al igual que en otras de las tecnologías mencionadas sobre la parte de samar en orian eddy pero aquí hay una particularidad en la parte de los widgets en flutter digamos que se presta mucho para incluso crear métodos clases y después traer traértelos directamente a donde lo estás usando la verdad quiero decir que a pesar del tiempo que lleva flutter ya obviamente ya saliendo provisto nos damos cuenta de que se han hecho cosas muy padres me ha tocado hacer interfaces muy interesantes que me costarían un poquito más de trabajo con otras tecnologías como tal y bueno una de las cosas que vamos a ver es que como todo como todo lenguaje promocion hay un método main y dentro de ese método main directamente hay una una función llamada runapp y esta runapp directamente va a ejecutar el widget que tú le coloques que en este caso es una clase llamada app y directamente todo lo que tenga app lo va a transmitir directamente en un teléfono ya sea en este caso en un simulador o en un emulador o en un teléfono físico aquí tenemos un ejemplo una estructura básica sobre la parte de flutter que tenemos aquí un build directamente tenemos un material app y dentro de este material app tenemos algunas propiedades por ejemplo title que es directamente es si fuera un texto y home directamente está indicándole ahí que va a cargar un widget pero nos damos cuenta de que siempre vamos a tener un punto inicial dependiendo nosotros el enfoque que queremos de diseño de nuestra aplicación puede ser material app o puede ser la parte de cupertino depende exactamente lo que nosotros queramos en una forma más avanzada en flutter incluso usted puede determinar en que a la hora que se está ejecutando la aplicación identificar el sistema operativo y posteriormente poner los controles nativos de cada uno de los sistemas operativos por ejemplo que cargue directamente una table view cuando esté mandando la parte de ios o que cargue un recycle view una lista o en este caso lo digo entre comillas simulando la parte de material design como lo menciona aquí ya después vamos a ver lo que es un stay full widget y que son la parte de los stay los stay él es widget aquí tenemos algunas partes de código que igual si no lo detallo lo voy a andar detallando ya después cuando estemos creando la aplicación de forma muy muy general un escape full es como si fuera la como si fuera la estructura de la aplicación como si fuera el cuadrado y dentro de dentro del escape full le estoy indicando que agregue una que directamente es la barra superior de la aplicación y ahí directamente en la app bar tengo su propiedad title y que a su vez dice debe de ser como si fuera un label y aquí un label en flutter es como si fuera un text entonces directamente por eso se está colocando aquí text como si fuera un label y que se le está agregando directamente a la app bar vamos a ver qué tan maleable puede ser esto porque también se pueden hacer muchas cosas no podemos agregar ninguna app bar y se queda así sin nada sin el app bar y podemos andar agregando incluso imágenes o cosas más más interesantes dependiendo del tipo de aplicación que estemos diseñando desarrollando aquí es un ejemplo exactamente de lo que podemos hacer dentro del escape que es la estructura de la parte de flutter tenemos para agregar app bar dentro de body ahí aquí se está poniendo un center como si fuera un contenedor y te podemos agregar otro navigation flow action button podemos agregar cualquier otro widget o componente pero estos son uno de los más populares más usados dentro de la estructura del scaffold entonces si lo vemos de esta manera dentro del scaffold siempre siempre por lo general vamos a andar usando algunos de estos si bien algunas de las aplicaciones siempre se van a andar desarrollando solamente app bar y body y dentro de body todos los controles que nosotros o los widgets que queremos agregar o si en este caso si estamos utilizando una aplicación con body navigation entonces directamente estaríamos agregando estas tres líneas de código y posteriormente estaríamos usando la funcionalidad de estas reitero el flow action button pues también lo podemos agregar siempre y cuando se requiera aquí es un ejemplo de cómo se ve una aplicación en flúder en ios y cómo se ve una aplicación en flúder en android obviamente en sus simuladores por lo general cuando estamos desarrollando una aplicación en flúder siempre te hace un proyecto base un proyecto base que tiene que ver con un incrementador entonces vamos denotando de que es muy parecido pero cabe resaltar de que en un curso como se puede decir un curso intermedio de flúder ustedes ya pueden personalizar de que aquí en lugar de azul se vea un ejemplo blanco que es lo más típico en la parte de ios o de otra manera utilice los controles o los los componentes bases de su sistema operativo ¿cuáles son los widgets básicos? pues bueno los widgets básicos tenemos texto las rows las columnas los stats los containers pero no me queda muy claro se preguntan mucho sobre a row la parte de columnas o los stack entonces cada uno de estos lo vamos a presentar de esta manera un widget con estado tiene que ver con un stateful widget de forma analógica que puede ser chatbots radio slider o formularios aquellos que el usuario puede interactuar aquellos que el usuario quiera cambiar o en este caso su valor entonces ahí entraría el concepto de un stateful widget y el stateless widget tiene que ver con elementos fijos que por lo general no interactúan con el usuario por lo general son estáticos que solamente sirven como una presentación o un display para al final de cuentas para un usuario final tenemos la parte de los iconos textos y los contenedores en este caso de colores pero si lo vemos de esta manera entonces un widget está dividido de esta manera un widget está dividido en estrellas widget y en stateful widget y dentro de los estrellas widget pues tenemos la parte de la setimage text y dentro de la stateful widget tenemos un ejemplo el scroll label animal table tenemos un montón que tiene que ver con la funcionalidad con el usuario entonces Felipe ¿cómo se diseña en flutter tenemos aquí una vista y quiero que pongan mucho de su atención sobre esta vista cuando tenemos esta vista una de las cosas que un desarrollador en flutter debe de tener en consideración es cómo está esta vista la puedo yo diseñar con base a lo que lo que se sabe de que se debe utilizar columnas roads la parte del stack o list view entonces aquí por ejemplo la parte de este layout es directamente la parte de las columnas un ejemplo desde aquí tenemos una columna aquí tenemos otra columna dentro de esta es otra columna esta es otra columna pero dentro de uno de estos aquí tenemos por ejemplo textos iconos otro texto y aquí tenemos un ejemplo filas pueden ser dos o tres filas dependiendo obviamente lo que tenemos aquí entonces esto es lo que representa este layout a nivel de la parte de flutter si lo vemos más a detalle no tenemos esto que por ejemplo tenemos dentro de este layout tenemos la parte de un unas columnas y dentro de esas columnas tenemos algunas filas y dentro de esas filas tenemos texto y tenemos icono entonces ustedes notarán y muchos se preguntarán entonces yo tengo que desarrollar todo esto la pregunta es si parcialmente por qué porque a la hora que tú vas diseñando eso te vas familiarizando cómo puedes andar estructurando vistas directamente con flutter y a partir de eso puedes reutilizar o crear tus propios componentes o tus widgets y ya después reutilizarlos en este punto lo que quiero dar a entender es de que flutter es tan maleable como tú lo quieras usar cabe resaltar que cada uno de los diseños de los sistemas operativos tienen un estándar en la parte de maquetación si bien tú puedes utilizar esta estandarización utilizando la parte flutter o puedes ser disruptivo y crear tus propios diseños haciendo cosas interesantes o algo que comúnmente no lo harías o no se te permitiría de forma nativa pero aún así la funcionalidad y la experiencia de usuario es lo que hace que estas aplicaciones puedan ser atractivas y en mano de flutter se pueden crear aplicaciones muy muy padres aquí tenemos nuevamente la parte de layout y vemos así una forma muy general la parte de un contenedor un contenedor tiene un arroz la roja puede tener columnas una columna puede tener un icono una columna puede tener otro container y así sucesivamente entonces nos damos cuenta de que nosotros podemos hacer el uso que nosotros queramos siempre y cuando nos lo permita flutter entonces ahora sí podría ser que los aburrido con un poquito de teoría y me disculpo es ver exactamente qué se necesita para instalar la parte de flutter crear un proyecto en flutter utilizando la parte un ejemplo de visual studio code bueno cuando ustedes acceden directamente y aquí si ven aquí mi escritorio cuando acceden directamente a la parte de flutter hay una página llamada flutter guión medio es punto yo tenemos aquí pues ahora sí que hecho por google flutter herramientas de guay de google para regresar a las aplicaciones compiladas nativamente y tenemos desarrollo rápido todas las bondades las características de lo que es flutter el desarrollo rápido que utiliza el concepto que a la hora que tú estás programando guardas directamente se ve reflejado los cambios es una de las cosas muy padres que también lo tiene obviamente la parte de reanedit y creo que la parte de samarine force también lo tiene antes en samarine force recuerdo cuando empezaba teníamos que haberlo hecho teníamos que hacerlo con gorilla player igual puede decir de repente ya en las últimas versiones también ya se puede lograr hacer esto de una forma ya más eficiente y bueno aquí hay muchas cosas y muchas empresas que utilizan la parte por ejemplo alibaba la parte google incluso algunas de sus aplicaciones y pues tenemos la parte de tencent tenemos la parte de halmington también lo están utilizando y podemos darle clic directamente mira lo que se está creando y podemos ver todas las aplicaciones que han desarrollado con la parte fruder cabe resaltar que fruder sigue creciendo sigue creciendo posiblemente como les dije al principio puede ver tiene algunas mejoras o algunos issues pero poco a poco se sigue sigue creciendo la comunidad y sigue trabajando mucho para pues ahora sí que ser fruder lo más maduro posible y ser una muy buena competencia una muy buena competencia como alternativa para desarrollo y multiplataforma cuando le doy aquí clic directamente en empezar nos aparece pues una de las cosas que les mencionaba la parte de pruebas optimización cuando en este caso integración en la plataforma paquetes y plugins herramientas y técnicas del concepto como puedes trabajar con android estudio o intel idea visual studio code algunas referencias los recursos que nos encontramos directamente aquí en la parte de fruder y desde otra plataforma que simboliza fruder para la parte de reanedi fruder en la parte web de la parte de summer informes entonces una de las cosas que van a ver aquí en la parte de instalación es que obviamente dependiendo del sistema operativo que ustedes tengan voy a asumir directamente de que estamos en la parte de windows le voy a dar clic aquí en esta opción y te dice las características del sistema operativo para que funcione parcialmente bien y digo parcialmente porque como cualquier SDK sigue creciendo sigue incrementándose pues tienes que agregar emuladores y obviamente pues tienes que tener considerado pues obviamente el espacio en disco porque no son únicamente megas puede ser incluso hasta gigas referente no en la parte de fruder sino en la parte de los emuladores o simuladores como tal directamente el sistema operativo desde windows 7 el service para uno superior de 64 bits y una de las cosas que te dicen es descargar el punto si y agregarlo en una ruta que sea de tu preferencia aquí te lo recomienda aquí te recomienda que un ejemplo lo agregues directamente en la parte de program files y este después agregar pues ahora sí en las variables de entorno bueno en este caso actualizar tu pad en el sistema operativo y ejecutar el fluder doctor en la terminal para identificar todas las características si el todo está bien en fluder ¿por qué fluder doctor? fluder doctor como lo indica ahí es aquel que te dice si está bien configurado el SDK si está bien configurado la parte de la parte de iOS y una de las preguntas que muchos se hacen es entonces ¿qué necesito para empezar en fluder? lo que me estás indicando aquí Felipe es de que descargue el sí pero en ningún momento me has dicho si tengo que descargar el let's go si tengo que descargar el Android Studio ok entonces para esto debí haberles iniciado que tienen que descargar el let's go que es directamente el ID de desarrollo que automáticamente descarga el SDK para la parte de iOS ahorita se está trabajando en la versión 11.5 y en este caso se recomienda que también descarguen Android Studio ¿por qué? porque pues al igual como todo te descargas ciertas herramientas o ciertos ciertos paquetes que tiene que ver para que funcione de una forma pues ahora sí una mejor forma Flutter no quiere decir que puedas utilizar Android Studio para la parte del desarrollo lo puedes utilizar como ustedes observan aquí yo ya agregué el plugin de Flutter directamente a Android Studio pero también lo pueden utilizar con Visual Studio Code que es un poquito más ágil es más rápido incluso derivado a que pues es un editor de código y directamente solamente estás instalando ese editor de código lo que necesitas en este caso estamos hablando de Flutter entonces si tenemos que tener considerado descargar el Expo tenerlo configurado pues ahora sí que ahí no se requiere mucho de configuración en la parte de Expo y en la parte de Android Studio descargar Android Studio y tener configurado la parte a lo mínimo tener un Android Virtual de Base en este punto para hacer las pruebas pero cabe resaltar de que si tú conectas tu dispositivo físico tanto en la parte del iPhone como en la parte de Android directamente tú podrías pues ahora sí ejecutar la aplicación en Flutter en la parte de los teléfonos físicos cabe resaltar también de que si yo lo estoy haciendo con los simuladores es para nosotros ver pues todas las bondades que tiene y si acaso que no tuviera un teléfono físico en la mano pues ver exactamente cómo está funcionando Flutter como tal entonces cuando ya estás descargando Android Studio o Expo en este caso Felipe dices oye pero Expo solamente funciona en Mac sí efectivamente entonces descargate de Android Studio desarrolla las aplicaciones en Flutter no te preocupes si no tienes Expo o que requieras una Mac ya después se pueden ver alternativas para hacer la compilación directamente con el SDK de iOS para hacer el compilado y la ejecución puede funcionar con Android Studio o puede funcionar directamente con Windows lo que quiero darles a entender es que posiblemente al principio es mucho de configuración pero ya después pues se trata ahora sí que únicamente de codificar aquí aquí les dice más detalladamente lo que tienen que hacer incluso la nota dice que Flutter requiere completa instalación de Android Studio para proveer dependencias de la plataforma de Android entonces aquí ustedes les da directamente todos los pasos que tienen que ver con la instalación y la configuración por ejemplo aquí la configuración con Visual Studio Code que aquí directamente lo que se va a hacer es instalar extensiones y directamente ahorita les voy a decir cómo se hace si diera el caso que está quedando pequeños agujeros de conocimiento en mi canal me buscan como Felipe todo junto Felipe Hernández Palafots en YouTube ahí tengo algunos videos de Flutter toda la parte de configuración para que ustedes lo vean y puedan después tratar de replicar lo que se está realizando en este pequeño webinar muy bien ahora una de las cosas que ustedes también deben de tener considerado es que vamos a andar utilizando de repente esta esta página llamada put.dev ¿a qué me refiero que podemos andar usando? que aquí un ejemplo tú quieras colocar Google Maps y directamente puedas hacer uso de este paquete o de esta librería y aquí después cómo se pueda ver replicado directamente en Flutter entonces si un ejemplo quieres trabajar con la parte de la cámara entonces aquí te permite trabajar con este plugin para que funcione tanto para iOS como para Android entonces una una de las cosas que deben de ustedes tener considerado es de que vamos a andar dependiendo mucho de esta página o salvo que ustedes quieran hacerlo pues ahora sí que desde su propia pero por qué no aprovechar las bondades que nos proporciona ya la comunidad de Flutter y a partir de eso pues mejorarlo porque aquí está todo el repositorio ustedes pueden mejorar o pueden agregar algunas características directamente del del widget o del plugin que estamos viendo aquí entonces esta es una de las cosas que un desarrollador debe tener a consideración como vemos la parte de Darkpad es una de las de las páginas también muy muy usadas aquí hay algunos ejemplos en el cual ustedes también pueden aquí poner un ejemplo un o el el counter y el counter a la hora de que esté haciendo la compilación y de directamente a RUM todo ese código es como si lo estuvieras haciendo en Visual Studio Code como ustedes observan aquí entonces aquí le doy directamente el contador y vemos que es una aplicación directamente multiplataforma obviamente hay algunas deficiencias las cuales no se van a poder andar abordando pero lo más importante es que ustedes puedan ver todas las opciones si era el caso empezar a probar directamente aquí en Darkpad y ya después ahora sí hacer todas las configuraciones necesarias en tu equipo siempre y cuando te convenza la tecnología con la que quieres trabajar entonces ahora sí voy a proceder a irme a la parte de Visual Studio Code si bien en la parte de Visual Studio Code tenemos pues tenemos la parte de las extensiones aquí me voy directamente a la parte de las extensiones yo me voy a ir a las extensiones instaladas estas son algunas de las extensiones que yo tengo instaladas pero una de las importantes para trabajar con Flutter es tener la parte de Dart la parte de Flutter y como en este caso yo también estoy trabajando con Visual Studio Code para la parte de .NET Core como API tenemos aquí la parte de Shishar para que en este caso me ayude en algunas cuestiones en la parte del código si agregue estos snippets es para evitarnos andar creando todos los snippets como tal desde cero o crear o crear el código desde cero pues utilizamos estos pequeños shortcuts y directamente te crean ya toda una estructura de código la verdad también se lo recomiendo bueno estos tienen que ver más que en la parte web pero estos dos son importantes que ustedes lo tengan y en la parte de Shishar es para la parte de .NET Core cabe resaltar de que yo ya tengo instalado el .NET en la parte de .NET porque tengo instalado ya Visual Studio por Mac pero si diera el caso que ustedes no tuvieran instalado el Visual Studio ustedes directamente pueden ir a la página de a la página de GitHub de .NET Core y ustedes pueden descargar los binarios para después utilizarlos es ahora sí que ya queda mucha consideración si ustedes si ya tienen instalado Visual Studio pueden hacer uso de Visual Studio para crear la API o directamente descargarse desde GitHub los binarios de .NET Core y directamente usarlo pero Felipe no me has mencionado un poquito sobre la parte de .NET Core aquellos que no se rampan en la parte de .NET Core es una versión más ligera pero para que se trabaje de una forma ya multiplataforma tanto en la parte de Windows como en la parte de Mac como en la parte de Linux la parte de .NET antes que cuando estaba .NET Framework digamos que estaba más enfocado a la parte de Windows lo que quiero darles a entender es que .NET Core viene a ayudarnos a que ya podemos crear aplicaciones tanto en la parte web de consola o en este caso las APIs directamente en Mac en la parte de Linux sin ninguna dificultad y de una forma ya más ligera y directamente la competencia para la parte de Express o Node que estaba agarrando gran terreno que también es una muy buena alternativa para crear APIs o crear aplicaciones en este caso web o en este caso también un ejemplo Electron hacer aplicaciones multiplataforma como tal entonces regreso aquí la parte de Visual Studio Code y una de las cosas que debemos tener considerado es tenerlos instalados una vez ya instalados vamos a irnos directamente a la parte de View o en este caso directamente le dan Shift Command P y ustedes colocan la parte de Flutter y nos aparece todas las opciones que podemos desarrollar por ejemplo tenemos la parte de Flutter New Project a la hora de que ustedes le dan aquí en Flutter New Project les dice sabes que coloca el nombre un ejemplo yo le puedo poner app no sé API2 le doy enter y directamente me va a indicar en dónde o cuál es la ruta donde lo voy a dejar yo lo voy a dejar aquí en el escritorio y me va a andar creando toda la estructura de mi proyecto obviamente aquí se puede demorar un poco y es una de las cosas que deben tener en consideración que esto depende mucho también de las características de la máquina y de que no tengan abierto los simuladores como yo lo tengo abierto aquí y una vez hecho esto aquí se está creando toda la la reestructuración de todos los archivos lo que observamos es lo que les había comentado tenemos la carpeta de Android que directamente si tú abres esta carpeta de Android en un Android Studio vas a trabajar vas a ver todo como si estuvieras trabajando con un proyecto de Android no quiere decir que lo puedas editar solamente es para que tú puedas agregar ciertas características que dependan de la parte de Fluder y iOS pues como tenemos aquí la parte de Runa que tenemos el APDL y todas las ahora sí que todos los archivos necesarios para trabajar directamente con la parte de iOS y la carpeta que directamente tenemos un archivo llamado main.dar y que este es muy parecido si no es igual al el ejemplo de DARPA que vimos ahorita como la parte del contador entonces verán al principio que hay mucho muchos comentarios entonces ustedes pueden ya quitarlos o en este caso tratar de comprender o entender exactamente qué es lo que hace cada uno de estos en primera instancia lo que ustedes tienen que ver es la parte del main que es una de las cosas que venía en las depositivas el import que directamente está trabajando con la parte de material y directamente vemos aquí una clase más bien observamos algunas clases tenemos aquí un estrés we get tenemos un stay full we get sabemos que cuando se trata de un stay full we get es porque aquí se va a andar agregando funcionalidades o en este caso componentes que van a cambiar algo que va a interactuar el usuario entonces si lo vemos de esta manera si yo quiero ejecutar por ejemplo esta aplicación tengo muchas 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 formas por ejemplo voy a abrir un ejemplo mi terminal hay un comando llamado flutter run y un de alt o sea si el caso que tuviera todos los simuladores abiertos tanto la parte de ios como la parte de android directamente le doy enter en este caso tengo abierto el simulador es una de las aplicaciones que vamos a ver ahorita lo que va a hacer aquí es hacer la compilación y directamente a continuación ahorita me debe mostrar la aplicación de app api 2 esperamos un momento ok a veces demora un poquito aquí y me disculpo si de repente se alcanza todavía no apreciar la aplicación por mientras de lo que se hace todo lo todo lo necesario para la para la ejecución de esta aplicación pues podemos andar viendo un poquito sobre la estructura del código por ejemplo voy a ir quitando esto voy a quitar algunos comentarios para que vayamos entendiendo exactamente lo que cómo está compuesta la aplicación en flúder listo ya se ejecutó aquí tenemos la parte de la aplicación en flúder igual exactamente como lo teníamos en darpa y directamente es un contador pero cómo funciona esto muy bien la parte de la clase pues está construida de esta manera y aquí observamos un método llamado increment counter pero quiero que denoten algo cuando queremos cambiar el estado o queremos cambiar una variable directamente vamos a andar utilizando la parte de set state si bien estoy hablando muy rápido referente esto y también es por la parte de la cuestión del tiempo lo que hace esta aplicación como dice es un incrementador pero exactamente dónde están los componentes es una de las preguntas que comúnmente nos haríamos cuando estamos desarrollando una aplicación en flúder o el primer acercamiento como tal en este entonces lo que tenemos es voy a andar borrando este código para que lo vaya viendo todo tenemos aquí todo todo el código dentro de my home page state tenemos una variable en la parte del counter y este tenemos un método llamado increment counter como tal y este está pues ahora si modificando el counter como tal lo está incrementando pero dentro del build como vimos en la presentación está tenemos el scaffold tenemos un app bar que es este que se observa aquí voy a ponerlo así de una manera más que se comprenda esto lo voy a ocultar tenemos el app bar que directamente me lo está trayendo de title flutter demo home page que está directamente acá en esta clase me faltó eliminar aquí este código los comentarios flutter home page que directamente estoy mandando llamar este widget y como se observa tenemos la parte del body tenemos un center como un contenedor dentro de este center tenemos un child y dentro de este child le estoy indicando que me agregué una columna que me centre todo el contenido de lo que vaya a agregar en esta columna y tenemos una propiedad llamada children que directamente es un arreglo de widgets que directamente son puros tests como ustedes observarán aquí directamente tenemos el counter y este counter si es el caso que en el flow action button cuando se le dé en la parte de incrementar cuando se mande llamar el on preset directamente cambia el valor de counter y hace directamente el binding a la parte de tex o sea no le está indicando directamente que el label punto tex es igual a lo que valga counter no si no es que este reconoce que ha cambiado el estado cambió y directamente hace el binding y aparece directamente en el display que corresponde como se observa aquí entonces es una de las bondades que es muy parecido a la parte de reanedit entonces si lo vemos de esta manera como está constituido una aplicación en fludder notaremos que tenemos en primera instancia el steles widget que este tiene a su vez el build que es el que tiene como la carcasa de lo que es mi aplicación aquí tenemos fludder demo tenemos la parte del team data que tiene que ver con la parte de los colores que si yo le cambio aquí a red y si al caso que yo aplicara la parte del horario directamente lo cambiaría y tenemos la parte del home lo que ustedes agreguen aquí el widget que ustedes agreguen en esta parte ustedes incluso le podrían poner aquí un texto directamente solamente va a aparecer un texto o directamente mandan llamar esta clase que es un stateful widget y va a agregar todo el contenido que esté dentro del build directamente aquí entonces muy importante las propiedades identificarlas bien y posteriormente a ello una vez identificadas saber exactamente cómo proceder a usarlas y cuándo podemos cambiarlas cuando estemos trabajando con la parte de los estados ahora rápidamente en un supuesto pero esto tenemos aquí una aplicación para consumir una API ya se creó el proyecto pero en este punto en el punto yame vemos que yo ya agregué cuatro cuatro componentes y les voy a indicar para qué sirve cada uno de esto incluso si ustedes se van a punto de el http es para hacer aplicar peticiones http progres hub es directamente un progres bar el url launcher te ayuda directamente a que tú puedas darle clic un ejemplo quieres hacer una llamada quieres mandar llamar una página web y te funcione en ambas plataformas en ambos sistemas operativos tenemos aquí la parte de google maps flutter y directamente es para poder ejecutar la parte de mapas tanto en ios como en android entonces aquí en lib una de las cosas que yo realicé fue agregar dos carpetas una de esas carpetas se llama modelo y aquí lo que tiene es directamente una clase llamada lugar y este tiene directamente un control tenemos todas las propiedades y agregué la parte de unas vistas tenemos lugares green y detalle lugar de screen en lugar screen directamente a la hora de que yo quiera hacer uso de las librerías que agreguen justo el punto llame una de las cosas que ustedes tienen que hacer es que cuando ustedes agregan aquí estas librerías directamente tienen que darle aquí en la parte de get package para que esté actualizándose y tome todo lo de esos componentes y lo agregue directamente en su proyecto reitero de forma analógica es como si fuera la parte de sus paquetes nugget entonces aquí lo que se hizo en lugar screen que tiene que ver con esta vista un momento esta es la vista voy a ejecutarlas desde un principio para que ustedes aprecien lo bien aquí tenemos el el progress y directamente empieza a cargar la lista directamente de nuestra API esta API lo reconozco es de uno de mis alumnos de maestría este Eduardo y lo cito directamente porque fue donde yo obtuve la la información entonces una de las cosas que ustedes ven aquí es por ejemplo el templo espectorio es una de las características que de los lugares que aquí está en león guanajuato y directamente aquí la parte del mapa que aparece y si le doy aquí en llamar va a ser la llamada o si le directamente aquí en la web va a llamar directamente a la página web eso es lo que hace url launcher url launcher ese ese componente o ese plugin es lo que sirve para poder utilizar estas llamadas fuera de la aplicación entonces en lugar de screen lo que hace es mandar llamar una API y crear una list view y en esta list y tener una estructura a continuación explico para esto estamos trabajando directamente con algunos imports que es con la parte de asina way y directamente con http entonces se crea un constructor lugar screen es un stateful widget porque el stateful widget sabemos que va a cambiar algo en este caso puede ser la parte de nuestro list view o algunas características de esto para consultar algunas de la información de de nuestra API o en este caso el método encargado para consultar nuestra API es este método como tal llamado get datos lugar y directamente se trabaja con la parte de future lo ponemos así de forma analógica es como si fueran la parte de las promesas entonces nos damos cuenta que nos damos cuenta que hacer esta petición mediante la nuestra API aplicamos la parte de jason punto de code y directamente iteramos para crear la parte de los lugares una lista de tipo lugar esta es la que está dentro de nuestra parte de modelo y y retorna toda la parte de lugares para que en este caso cuando se ha llamado este datos lugar esta API nosotros directamente podamos hacer uso ya de la información tenemos algunas instancias la librería de progres progres hood y aquí tenemos un loading en este caso la parte de true tenemos aquí un in state lo que tiene que simbolizar es cuando está iniciando el estado cuando está cargando cuando está cargando esta vista entonces aquí el in state directamente estoy configurando el progres hood que aquí yo puedo agregar todas las características que yo quiera o que en este caso se me permita de forma declarativa y después en el build en la parte del en el body estoy agregando un contenedor dentro de este contenedor en el child tenemos un future dealer y este future dealer o este componente como tal que hace lo que hace es tratar de llamar mediante un future que en este caso se llama get datos lugar y a partir de este poder nosotros decir que aparezca la parte de un cargando con el progres hood y posteriormente cuando ya tengamos la información como observarán todos directamente dentro del future builder de forma declarativa vamos a crear un list view punto builder y este dentro del list view punto builder tenemos dos métodos importantes el item count que directamente es de los datos extraídos snatch punto data lane que en este caso si son 10 datos extraídos de la API directamente te lo muestre o y también la parte de item builder que es el encargado para construir la lista como tal o sea yo como quiero que se vea aquí este item o sea aquí una imagen un text otro text aquí pero con cierta con cierto tipo de estilo por ejemplo aquí tenemos un list el list simboliza pues como tal como si fuera este item tenemos un el concepto lading que directamente estoy mandando llamar un un widget llamado cycle avatar y este cycle avatar tenemos un background image está citando directamente un network image para traerme esa imagen directamente a internet como notarán todo se puede hacer directamente en flutter porque ya hay algunos componentes o algunos widgets que te permiten hacer esto tenemos la parte del título y subtítulo que tiene que ver con la parte del list y ahí le estoy agregando el nombre y la descripción y cuando se le dé en el on tap o sea cuando se le dé clic directamente en la parte de la navegación cito navigator.push y mando llamar detalles lugar que es otra de las vistas que tengo dentro de mi proyecto entonces una de las cosas que tenemos que tener considerado es que la parte de la navegación en la parte de flutter esto es de una manera pero hay algunas otras maneras que ustedes lo pueden hacer directamente aquí yo lo estoy utilizando con navigator.push pero hay algunos que directamente definen las rutas y ustedes pueden personalizar y eso es lo que hace directamente la parte de list builder o sea hace que se componga de una manera aquí la lista como tal después en la otra vista tenemos detalle lugar en el screen y aquí directamente obtengo el objeto lugar mando llamar lo que tiene que ver con la parte de google map controller que es en la parte de la parte de google maps y en el build empiezo a construir todo lo necesario para que aparezca mi vista de esta manera o sea un image view un text la parte de un como si fuera un list view un stack y directamente en este list view lo que estoy agregando es la parte del image y le estoy agregando algunos paddings en este caso tiene que ver con la parte del estilo y la parte de las columnas pues estoy agregando los todos los elementos del mapa aquí aquí estoy creando un método llamado botón icono este botón icono digamos que lo estoy replicando tres veces lo único que estoy haciendo es que el color el icono el label y el id del evento es lo único que va a ser diferente para mandar llamar el la parte de url launcher entonces aquí tenemos los métodos necesarios y todo es el concepto sin await es una de las cosas que tenemos que tener mucho a consideración muchas de las cosas que se trabajan aquí directamente con la parte de fluder es el concepto sin await disculpo por estar explicando muy muy rápido porque me está ganando el tiempo y la parte de la epi de la epi de la epi como tal directamente utilizando la parte de dotnet directamente utilizando dotnet new api se crea un api con un ejemplo de water forecast controller lo único que hice aquí fue para agregar los paquetes que tienen que ver con la parte de dapper que es es un orm para hacer la conexión ya sea sql server mysql oracle también utilicé bueno agregué el paquete de mysql data mysql client y directamente aquí está todos los todos los paquetes como se agregan directamente con visual studio code aquí lo observamos es dotnet apac dapper y dotnet apac mysql data directamente la parte de datos controller se agregó este archivo se creó una ruta predeterminada api versión una controller se hace obviamente lo que tiene que ver con la conexión que en este caso es mi mi ip privado en este caso aquí de mi red y directamente de esta manera accedo a la información con la parte de dapper y automáticamente hace el mapeo de cada uno de estos de estos campos de nuestra tabla y en este caso ya cuando yo mande llamar datos lugares por medio de get directamente te va a mostrar el resultado de la API me disculpo si en este caso no lo estoy ejecutando nada más que ahora sí que me ganó un poquito el tiempo por la explicación y y bueno no sé si hay alguna duda ahí ahorita contesto algunas preguntas hay una disculpa me ganó la inspiración y pero igual puedo hacer un pequeño video explicando exactamente cómo se desarrolló esto y publicarlo directamente ahí en la página bueno muchísimas gracias pues ahora sí por la invitación a todos reitero voy a subir todo este código directamente se lo va a pasar a la tarot para que directamente lo tengan ahí a la mano y voy a hacer algunos pequeños videos de algunas cosas que posiblemente quedaron algunas dudas y pues con gusto pues haber participado en este pequeño webinar y pues agradecerte la palabra te cedo la palabra muchísimas gracias gracias gracias